Este viernes llegaron al aeropuerto de Lázaro Cárdenas cinco helicópteros de las fuerzas federales que llegan al estado para reforzar las labores de vigilancia y seguridad de los michoacanos. Los enormes aparatos llegaron en formación y bajaron en la zona del helipuerto del aeropuerto de Lázaro Cárdenas ante la mirada curiosa de los lugareños. Los enormes aparatos modelo M16 de fabricación rusa y el famoso halcón negro o Black Hawk de hechura norteamericana trasladaron a cientos de elementos que se harán cargo de vigilar la seguridad de la población de la costa michoacana, que abarca los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Su labor también será garantizar la seguridad del proceso del examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes que se realizará este fin de semana en la capital del estado. Los elementos federales son parte de la estrategia en la que participarán el Ejército, Policía Federal, Gendarmería y Policía del Mando Único con la finalidad de salvaguardar la tranquilidad de los michoacanos y también realizar labores de disuasión en caso de que se desarrollen incidentes durante el proceso de evaluación del magisterio michoacano previsto para este fin de semana. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.